...de los valientes, estáis aquí hasta el final y voy a intentar que nadie se duerma, ¿de acuerdo? Bien, quiero empezar, ayer justo me faltaba algo, yo tenía preparado todas las slides y decía, es que no me acaba de cuadrar, me falta algo y no sé lo que es. Y estaba la tele puesta y de repente salió este anuncio y no suena. Un momento. Claro que va lento, tres teléfonos, la tablet y la nevera nueva que seguro que se conecta, que estas cosas son todas 2.0, ¿verdad qué? Para saber cuándo caducan los yogures. La nevera nueva que se conecta a internet. Hemos hablado en varias charlas de esto del Internet of Things y parece que lo de la nevera de internet es el icono, ¿no? La nevera, que se conecta a internet y te hace la compra y se da cuenta si los yogures se caducan. Vale, no sabemos si llegará, pero lo que tenemos claro es que estamos en un mundo digital, eso lo sabemos todos los que estamos aquí y los que están fuera empiezan a darse cuenta, ¿verdad? Este señor se ha dado cuenta de lo de la nevera de internet. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿qué hemos hecho para llegar a un mundo digital? Entonces, me gustaría invitaros a que subáis a mi coche, que lo tengo ahí fuera, y vamos a dar otro viaje al pasado y vamos a ver cómo hemos podido llegar a este momento de digitalización extrema. Y estamos en el principio. Bueno, pues yo, en mi ejercicio de historiador frustrado, he sacado esto, estas etapas. Un origen, años 60 y 70, donde la informática, la computación, era algo para unos pocos privilegiados, para corporaciones muy exclusivas, muy grandes, con muchos recursos, y en los que se hacían grandes cálculos, en CPDs, y bueno, pues ya sabéis, algunos de vosotros a lo mejor hasta lo habéis vivido, yo no. Pero esto era algo muy exclusivo y llegaba muy poca gente, universidades, grandes corporaciones, sobre todo americanas, o sea, que relacionado con nosotros, muy poco, ¿vale? Era algo lejano. Pero unos años después, salieron estos cacharros, cacharros grandes, y empezó a acercarse a nuestras vidas la computación, la informática. Esto seguro que ya lo conocéis casi todos. Yo, por ejemplo, fue mi primer contacto con la informática. Bueno, y gracias a la abadía del crimen, en un aparato de estos, pues llegué a ser informático. ¿Y qué hizo esto? Pues llevó la computación a los hogares. Primero a unos pocos pioneros, y poco a poco, gracias a Windows y esta idea de un ordenador en cada hogar, después al resto de casas. O sea, que ya se nos coló en la casa el tema de la computación y la digitalización. Pero luego llegaron los años 90 y los 2000 y llegó Internet. Y ahí ya fue la repanocha. La revolución donde se rompían las barreras físicas del mundo y empezábamos a colaborar con gente de la otra punta del mundo, a hablar con familiares lejanos, a enviarnos archivos. Entonces, empezábamos a tener una vida virtual, digital, y luego, por otro lado, una vida física, real. Todavía hay gente que está intentando asumir este paso. Estos son grandes hitos en nuestra historia digital. Y dentro de esta etapa de Internet, mientras estábamos intentando acostumbrarnos a Internet, allá por 2005 ocurría esto, que es la foto del momento en que el anterior papa, Benedicto, le canonizaba, no sé cómo se dice, le hacían papa. Y esta es la foto. Y si nos fijamos un poquito más, vemos aquí abajo algo, en aquella época algo muy raro, un pirao que estaba sacando una foto con un móvil, en el año 2005. Era uno de 50.000 que había ahí. Y la gente le debía mirar raro diciendo, este tío, ¿qué hace? Pero resulta que unos siete años después, el papa se murió. Ah, no, no, se murió. Este renunció. Es que los papás siempre se mueren para dejar su puesto. Este ha sido el primero. Este está todavía vivito. Entonces, este renunció, dijo, yo no quiero saber nada de esto, a mí déjame en paz. Vino otro, y en ese mismo momento, en el que le hacía un papa al nuevo, era esta foto. Y eran, me parece que siete años, 2013 a 2005, sí, algo así, ocho años. Qué gran diferencia, ¿no? O sea, de un tío pirao sacando una foto con un móvil, a todo el mundo de la plaza con sus móviles sacando fotos. Yo creo que esta foto es un icono y se utiliza mucho como el ejemplo de que la sociedad ha cambiado, gracias a la digitalización, a Internet y, en último término, a los móviles. Por eso también vosotros estáis en ese cambio, como en parte liderándolo, ¿vale? Construyendo la tecnología del futuro. Muy bien, pero no hemos venido a hablar del pasado, porque el pasado, bueno, pues puede ser curioso, pero no nos va a dar de comer y queremos hablar del futuro. ¿Y qué nos trae el futuro? Bueno, pues en esta era móvil tenemos un primer inicio en el que estamos más o menos bastantes, en el que estamos intentando llevar nuestras empresas a la movilidad. Quiero una app, quiero llevar este proceso para enviar un formulario en mi app, en mi tablet. Nos está costando, pero estamos en ese proceso. Todo el mundo se ha dado cuenta que hay que ir por ahí, es que no podemos evitarlo. ¿Pero qué va a venir después? Bueno, pues empezamos a ver aparatos, que son los wearables, con capacidad de conectarse a Internet, que harán cosas. Todavía a lo mejor los vemos un poco lejanos, pero están ahí, démosles tiempo. Tenemos cosas que no se pueden considerar móviles, pero están dentro de esta corriente de digitalización, de todo, que son los kioscos. ¿Quién no ha sacado la tarjeta de embarque en un kiosco o en la cadena de comida rápida? Ha pedido ya la comida en vez de a la señorita, pedírselo a la máquina. Todo esto está revolucionando la industria y el mundo entero. Y se nos está colando también en los salones de nuestras casas. La tercera pantalla, la famosa batalla por la tercera pantalla. ¿Quién la ganará? Al final el televisor no deja de ser otra puerta de entrada a Internet, a través de la cual podemos dar nuestros servicios. Y ahora la no pantalla, ese cacharrito que comentaba Carlos en otra charla. El cacharrito que nos habla, a lo mejor dice tonterías, pero nos está escuchando, nos está entendiendo y puede responder. Ya no necesitamos una pantalla para entrar en Internet, nos vale con la voz. Y más ejemplos. El termostato que está conectado a Internet, dando datos del estado de nuestra casa y reaccionando en consecuencia y que nos permite hacer cosas como que el seguro de nuestra casa sea más barato o cosas así. Todo esto son distintos sabores de una misma corriente. El Roomba, a lo mejor lo tenéis en vuestras casas, el aspirador que está por ahí aspirando y quien nos dice que no se pueda conectar a la Wi-Fi y compartir información del estado de nuestra casa o de cualquier otra cosa. Incluso, ¿por qué no? A lo mejor también puede ser divertido para algunos, ¿no? La nueva tendencia de la temporada, los chatbots. En febrero, marzo de este año, Facebook anunciaba una nueva plataforma de chatbots que no es más que aprovechar las aplicaciones y canales de mensajería instantánea, estilo WhatsApp, estilo Messenger, cualquiera que conocemos, pero poner al otro lado de la línea un agente inteligente, un bot, lo que ellos llaman. Una inteligencia artificial que, gracias a las tecnologías y a los avances que nos contaba Jorge ayer, es capaz de entendernos y respondernos con coherencia y actuar en base a nuestras órdenes. ¿Qué pasará el día que, a lo mejor, dejen de existir los call centers e interactuemos con un bot para poner nuestra queja de que Internet se nos ha caído o lo que sea? Y ya mirando más lejos, los coches conectados a Internet o sin conductor que van eligiendo la ruta en base al estado del tráfico. Y ya desvaríos, varios, como la papelera de Internet, que te avisa cuando ya no te quedan bolsas y se llena. O la sartén de Internet, que te dice cómo debes cocinar cada producto. Estos son productos reales en el mercado. Algunos con éxito, otros no. O el comedero de Internet, que te dice cuándo tiene que salir la comida, en qué cantidad, en qué proporción. O el estetoscopio de Internet, que te lo pones tú, se conecta a Internet, pero te escucha el médico que está en otro país. Esto tiene sentido, en algunos casos sí, en otros no. En otros nos parece una bobada, pero el tiempo dirá si cuajarán o no cuajarán. Y cuando ves todo esto, pues se te queda esta cara. Dices, madre mía, si encima estás implicado, como desarrollador, por ejemplo, pues se te queda esta otra cara. Diciendo, madre mía la que me viene. Y si encima, además de implicado, eres el responsable de la estrategia digital de tu empresa, como algunos podéis ser aquí, se te queda esta otra. Diciendo, el marrón que tengo encima. Pues sí, tenemos un marrón, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de lidiar con este escenario. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de un escenario en el que todo era muy fácil, tenemos ordenadores. Y vamos poco a poco a un escenario donde tenemos más cosas, más cosas y más cosas. Y son acumulativas. No es que hayamos dejado el ordenador de lado y nos centremos en los móviles. Es que tenemos que mantener el ordenador y los móviles. Y después los wearables. Y después los chatbots. Y después no sé qué. Y esto es exponencial. ¿Y qué vamos a hacer ante esto? Bueno, pues, esa es una buena pregunta, pero para eso estamos. Tenemos que hacernos preguntas importantes. O sea, de todo esto, ¿cómo llego a ellos? O sea, ¿para qué puedo utilizar esos canales? ¿Son útiles en mi industria o no? ¿Debo considerarlos? A lo mejor no. ¿El comedero de perros de internet? ¿Debo considerarlo? Pues, si eres un e-commerce de comida de perros, a lo mejor sí. Si te dedicas a los seguros, pues a lo mejor no. ¿Cómo hago para que los usuarios vivan experiencias digitales? Una cosa es darle un app móvil y otra cosa es darle una experiencia digital. No es lo mismo. Y, sobre todo, ¿cómo hago que sean fluidas? Porque los usuarios sabemos que cambian de canal. Hacen algo con el móvil y quieren continuarlo por teléfono. ¿Cómo hago que todo eso sea fluido? Estos son grandes retos. Y la pregunta del millón. ¿Cómo lo hago antes que mi competencia? Porque aquí no estamos en un entorno perfecto. Aquí estamos en una carrera en la que, si yo no lo hago, lo hace otro antes. Todas estas preguntas, yo no tengo las respuestas, pero espero que gracias a Simpulsion y gracias a vuestro trabajo, poco a poco vayan encontrándose las respuestas. Lo bueno es que, más o menos, les estamos poniendo nombre. Yo creo que lo primero para identificar algo es ponerle un nombre. Decía, no sé quién, alguien, decía que si algo no tiene nombre, no existe. Pues esto es parecido. Si yo no soy capaz de identificar un problema con un nombre, me va a ser muy difícil lidiar con él. Uno de los nombres que le hemos puesto es omnicanalidad. Ya se ha hablado mucho de ello. Al final venimos de un mundo en el que me vale con darle un canal, pasamos a otro en el que te doy varios canales, elige el que quieras. Después el del crosschannel, en el que, bueno, te doy este y en un momento dado te puedo llevar a otro. Y el omnicanal es, tienes todos los canales y no sé por dónde vas a venir. Y no sé en qué momento vas a abandonar un canal para pasar al otro. También hemos hablado de otro concepto, que es el business agility. ¿Cómo hago, cómo cambio, cómo transformo la estructura de mi empresa para que soporte este cambio tan profundo? Esto es una transformación digital, pero sobre todo es una transformación organizacional. Temas como flexibilidad, temas como adaptación rápida, innovación, son, parecen palabras muy huecas y muy elevadas, pero tenemos que saber, ser capaces de aterrizarlas en nuestra realidad. Y si no lo hacemos, la pata, la mesa, le faltan patas, están cojas. Y otro concepto que ha salido en otras charlas es el de continuidad. Tengo una serie de canales, si no soy capaz de dar continuidad y tratarlos de una forma integrada, al final no se va a ver como una experiencia unificada, no se va a ver como una experiencia. Se va a ver como un, hago una acción en un canal, voy al otro y esto parece otro mundo. Ni sabe quién soy, ni me ha mantenido la sesión, ni están las cosas en el estado en el que esperaba. Entonces la continuidad es un punto muy importante para considerar que una experiencia es óptima. Todo esto, por supuesto, relacionado, es hacia dónde vamos con LiveRate de XP, todos estos conceptos, y hacia este destino. Pero vamos a dar otra vez un pequeño paso hacia atrás. Vamos a pensar de dónde surgió LiveRate y qué camino ha hecho en este tiempo. LiveRate surgió como una plataforma de portales web. Muchos de vosotros a lo mejor habéis trabajado en alguna versión de estas. La 6.2 es la que está allí, otras son muy viejas. Y ese fue el contexto en el que nació. Portales web. Pero si nos paramos a pensar y decimos, ¿qué es un portal? O sea, porque estamos tan acostumbrados y lo tratamos tanto, que a lo mejor hemos perdido un poco el contexto. ¿Qué es un portal? Un portal no deja ser más que una puerta por la que invitamos a nuestros usuarios, a nuestros clientes a que entren y utilicen nuestros servicios, consuman nuestra información, hagan ciertas acciones. No deja ser una puerta, en algunos casos, muy apetecible. Parece que apetece entrar. Si habéis hecho un portal con LiveRate, será tan apetecible como este. Si lo habéis hecho con Oracle, a lo mejor se parece a este. Pero no deja de ser una puerta por la que invitamos a que entren. Y en este escenario nuevo, ¿esto tiene sentido? Queremos todavía que nuestros usuarios entren a nuestros sistemas, que consuman nuestros servicios, que accedan a las posibilidades que les damos con nuestras herramientas. Pero la gran diferencia es que ya no es una ventana dentro de un navegador web, sino que es una explosión de posibilidades. Ya no es que el portal tenga forma de web, sino que el portal lo es todo. El portal es, te doy acceso a todas mis capacidades, a todos mis servicios, a todos mis productos a través de lo que tú quieras. Y lo que os decía antes, en cada caso tendrán sentido unos y en otros casos tendrán sentido otros. Pero ya no es un único puerta de entrada. Es la puerta más adaptada a tus necesidades. Y me gusta especialmente esto, ya sabéis de qué empresa es, porque refleja muy bien el espíritu y la filosofía de esta empresa. Poner por delante de todo al cliente y darle un canal adaptado a sus necesidades. Me encanta cuando mis hijos van a esta cadena y entran por su puerta. Se sienten importantes y eso les crea una sensación de decir, estoy a gusto aquí. A lo mejor, solo digo a lo mejor, parte del éxito de esta empresa es esa filosofía de adaptación y de servicio al cliente. Pues esto es lo que quiero que os llevéis. Que os servimos al cliente de una forma adaptada a sus necesidades, a su entorno y personalizada a lo que es el cliente. Y el cliente puede ser muchas cosas. Pensar que el cliente no tiene un aspecto definido. El cliente tiene muchas características. Así que a cada uno de ellos tenemos que darle lo que necesita. O hacemos ese trabajo o al final seremos una empresa difícil. Difícil para nuestros clientes. Y en este escenario en el que cualquier cliente se va rápidamente a la competencia, mejor que no seamos difíciles. Y como última imagen, para que se quede ahí en la retina, me gustaría que veamos que estamos viendo la punta del iceberg. Estamos viendo solo un trocito de lo que nos viene. Y le estamos poniendo un nombre. Todos me preguntáis, si es que esto es la movilidad, esto es la movilidad. La movilidad es eso, es la punta del iceberg. Lo que viene, y dentro de los próximos años lo iremos viendo, es el resto, que podemos llamarle la equislidad, la omnichanilidad, o llamarlo como queráis, pero es toda esta adaptación a dispositivos que a día de hoy conocemos, pero que pueden seguir surgiendo y sorprendiéndonos. Entonces, preparémonos, porque no es tengo que hacer una app. El problema no es que hagas una app. El problema es que te adaptes para lo que viene. Y lo primero que ha venido es la app, pero no será lo último. Después de la app vendrá otra cosa. Y como decía, este es el camino que marcamos con la RxP. Muchas gracias.